A todos y todas las personas que han obtenido una solicitud de apoyo nuestra, estén seguros que cada no nativo lo multiplicamos para no parar de dar. Ahora, extender y estrechar la mano a quien los menos tiene significa recibir más, porque quien menos tiene nos da todo su corazón entero. De la mano de ellos continuaremos entregando lo mejor de vid en el afán de tocar y hacer la diferencia en sus vidas. Hoy estoy más convencida de que lo mejor está por venir. Pero nosotros queremos la máquina porque el Teletón la donó a la escuela de Guaquiñú, por eso la queremos. Pero dicen la directora del DIF que va a beneficiar a una cantidad mayor de niños acá. ¿Estarían ustedes sin condiciones de ponerse de acuerdo para trasladar los niños? No, no podemos. Somos de bajos recursos. Maestro y terapista. Nos corrieron un terapista que era muy bueno y los niños tenían mucha confianza con él. ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde vienen? Venía más del 43. Yo tengo, soy madre de dos niños con discapacidad y la niña es ciega, al niño le dan terapia y ahorita pues no. El maestro que está no sabe muy bien y el que corrieron ese sí sabe muy bien. ¿Cuándo llegamos que los despiden? No los dan ninguna... Porque no hay niños y sí hay muchos niños en espera. Hay muchos niños en espera. Hace poco fuimos con el delegado. El delegado íbamos a hacer una marcha en el 43 y se suspendió porque el delegado la mandó suspender. Luego fue el coordinador, un señor Nicolás, que miró lo que pasaba y dijo que todo se iba a componer, pero parece que ya no está tampoco el señor, que ya renunció. Entonces, pues no sabemos quién porque las personas que van, después ya resulta que ya renunciaron, las despidieron o no sé qué, pero ya no se arregla nada en Guaqueñol. A ver, nos está diciendo ahorita la directora que únicamente son dos niños los que necesitan el centro, que no hay más niños que reciben la terapia. Sin embargo, hace ratito yo escuché que decías Utrán 4. Sí, son cuatro niños. De hecho, no pudieron venir las mamás, pero todas iban a venir. No tuvimos en qué transportarlas. Entonces, nosotros ya los llevamos, pero antes, o sea, ahorita los llevamos, pero nosotros ya hemos hecho muchas cosas. En otra ocasión se tomó la escuela. Nada ha funcionado. Nada ha funcionado. Ya no tuvimos otra más que venir directamente aquí. De que los niños que se atendían en Meyibó con el CTA, que es para niños débiles, débiles visuales, se les dio una atención de aproximadamente un año. Hay niños en lista de espera en Meyibó, lo cual usted nos solicitó, y de alguna manera a los niños que quedaron, esos dos niños, se les va a atender en el CRI. ¿La razón es que entonces acabó, digamos, su plazo, su beca? Sí, así es, así es, y que no tuvimos más usuarios. No hay, no tuvimos. Se hizo a través de trabajadoras sociales para buscar personas que pudieran beneficiarse, el cual no tuvimos respuesta. Entonces, en cambio, en Meyibó, tenemos personas que lo necesitan y que no han tenido ni el inicio de atención. Vamos a, que ya unimos esfuerzos DIF estatal y DIF municipal para dar máximo aprovechamiento, precisamente a Huakiñul, que vayan de todo el Valle de Mexicali, que todo el mundo atiende. Estoy diciendo que el año pasado, precisamente, le cerraron Huakiñul, y que en todo este trascuncio, en este, en esta misma fecha. No sé qué hablan. Y que en todo este año no les han atendido sus peticiones. Ay, pues no sé qué están hablando, ha de ser de otro Huakiñul, porque el que llegó al tindo nunca ha dejado cerradas sus puertas por ningún motivo. Nos dicen que, bueno, el contrato de las personas, los terapeutas, es por seis meses y luego concluye el contrato y ya no vuelven a contratar los terapeutas dentro de dos o cuatro meses más. Eso es una, es una total mentira. Se atiende con la mejor y si alguien no, no está con la capacidad suficiente y ahora están, precisamente, por el CRI del Estado de DIF estatal, están siendo, este, evaluados, están con, este, exámenes, para seleccionar, precisamente, a las mejores terapeutas para que atiendan Huakiñul, porque la gente se merece lo mejor y ahora estamos muy bien asesorados por personas que son especialistas en eso. ¿Qué nos dice de una máquina que retiraron de Huakiñul y que, pues, estaba para niños, desde vistas visuales y que ahora se trajo a mi gente? Pues es que, mire, aquí hay un, yo creo que todos ustedes saben, son medios de comunicación, saben que aquí hay un grupo de débiles usuarios muy grande, de más de 70 personas y ellos están ahí en el centro Mejibó, entonces ellos necesitan un equipo moderno y si hay aquí 70 y en Huakiñul solo hay una niña, pues yo creo que se puede aprovechar acá con 70 personas, por lo cual están muy agradecidos porque ellos están tomando clases ahí, precisamente, para su, es, es este, braille para débiles ciegos. ¿Qué pasa con la que ya es una niña? No, no pasa nada, porque ellos, ellas están en braille, siguen con su braille, eso era un equipo de esos, de computación nada más, pero el braille sigue. Oye, señores, se están quejando de que no les dura el personal en Huakiñul porque los sueldos fluctúan entre 3 mil, bueno, 3 mil pesos a la, a la quincena, no tengo la cifra exacta, sin embargo, el chofer de Huakiñul que no utiliza casi, no desquita el sueldo, gana 8 mil pesos. Pues yo no sé por qué dicen eso, los sueldos de DIF están bastante, mejor pagados que cualquier empresa particular de Mexicali, cualquier maquilladora, así es que pues no entiendo, ¿verdad? Pero si fueran a ver el trabajo tan hermoso que se hace, yo creo que podrían hablar bien de las cosas. ¿Y no quieren apoyar entonces a las niñas? ¿Cómo que no? Ahí están con sus clases, con sus, nunca han dejado de ir, tienen como 5 años ahí. ¿No les va a responder la computadora? Pues la computadora no se necesita o que todo el mundo tiene computadora en su casa, las niñas hacen su trabajo, reciben sus terapias y hacen todo desde hace 5 años. Pero hoy día señalan que el teletón les donó la computadora a Huakiñul, no a otra institución. Pues no es que lo haya donado, es que lo solicitaron para ver si le dan algo el teletón, pero yo creo que el servicio es como si en un hospital donde no hay enfermos, usted lleva a un hospital y por acá tiene cientos de miles de enfermos y no hay hospital, ¿verdad? Yo creo que nomás es cuestión de sentido común.